¿Alguna vez te has topado con este caso? ¿Reducir o ampliar el diámetro de una pieza en el torno con mucha precisión? No te preocupes, es fácil. Aquí te muestro cómo. Para lograrlo, vamos a inclinar el carro superior del torno a un ángulo alfa que encontraremos con los siguientes datos. Primero, determinar la precisión que necesitaremos. Por ejemplo, una milésima de pulgada o una centésima de milímetro de reducción en el diámetro de la pieza, PR. Segundo, contar el número de divisiones del collar graduado en el carro superior del torno, N. Tercero, conocer el paso del tornillo del carro superior del torno, P. Ahora debemos aplicar la siguiente fórmula. Seno de alfa es igual a precisión por número de divisiones del collar graduado, todo dividido entre dos por el paso del tornillo del carro superior del torno. Veamos un ejemplo en milímetros. Precision a tornear en el diámetro de la pieza, una centésima de milímetro. Número de divisiones del collar graduado del torno, 100. Paso del tornillo del carro superior del torno, 5 milímetros. Entonces, con estos datos, calculemos ahora el ángulo alfa a inclinar el carro superior del torno. Así, seno de alfa es igual a precisión por número de divisiones del collar graduado, todo dividido entre dos por el paso del tornillo del carro superior del torno, reemplazando valores. Seno de alfa es igual a una centésima de milímetro por 100, dividido entre dos por 5 milímetros. Seno de alfa es igual a uno dividido entre dos por 5 milímetros. Seno de alfa es igual a uno dividido entre 10 milímetros. Seno de alfa es igual a 0,1. Alfa es igual al arco seno de 0,1. Alfa es igual a 5,739. Ahora aplicando la tecla de grados, minutos y segundos de la calculadora. Alfa es igual a 5 grados 44 minutos 21 segundos. Entonces inclinaremos el carro superior del torno a un ángulo alfa igual a 5 grados 44 minutos 21 segundos. Así, cada división del collar graduado reducirá o ampliará en una centésima de milímetro el diámetro de la pieza que se está cilindrando. Ahora un ejemplo en pulgadas. Precision a tornear en el diámetro de la pieza. Media milésima de pulgada. Número de divisiones del collar graduado del torno. 100. Paso del tornillo del carro superior del torno. 0,100 pulgadas o 10 hilos por pulgada. Entonces con estos datos calculemos ahora el ángulo alfa a inclinar el carro superior del torno. Así, seno de alfa es igual a precisión por número de divisiones del collar graduado. Todo dividido entre 2 por el paso del tornillo del carro superior del torno. Reemplazando valores. Seno de alfa es igual a media milésima de pulgada por 100 divisiones dividido entre 2 por 0,100 milésimas de pulgada. Seno de alfa es igual a 0,05 dividido entre 2 por 0,100. Seno de alfa es igual a 0,05 dividido entre 0,2. Seno de alfa es igual a 0,25. Alfa es igual al arco seno de 0,25. Alfa es igual a 14,4775. Ahora aplicando la tecla de grados, minutos y segundos de la calculadora. Alfa es igual a 14 grados, 28 minutos, 39 segundos. Entonces inclinaremos el carro superior del torno a un ángulo alfa igual a 14 grados, 28 minutos, 39 segundos. Así, cada división del collar graduado reducirá o ampliará en media milésima de pulgada el diámetro de la pieza que se está cilindrando. ¿Te sirvió esta información? Si es así, te leo en los comentarios, regálame un like, comparte con tus conocidos y sígueme para más. ¡Hasta el próximo video!